Ya muchachos, atención, vamos a ver funciones en Python y vamos a hacer un ejercicio, yo le llamé Proyecto Robot Ya estamos con PyCharm, pero obviamente usted lo puede hacer con Atom con el IDE que usted quiera, con lo que usted quiera al final, estamos con, eso sí, con la versión 3.6 de Python 3.6, listo, Proyecto Robot y vamos a crear un nuevo archivo no, mentira, un nuevo archivo, un nuevo Python file y le vamos a llamar, mira, desde ahora, cada vez que creemos nosotros vamos a tener un archivo llamado Mine que eso quiere decir que ese archivo va a ser el principal, digamos o sea, ahí es donde parte, digamos, tu software, yo lo voy a colocar Mine, no más ya Mine es una, digamos, palabra en inglés que significa principal, nada más ya bueno, colocamos los datos y la fecha que es 3 de mayo 2017, listo ese robot va a tener una vida y cuando esa vida sea 100, por ejemplo quiere decir que el robot está full vivo full, full, full cuando la vida llegue hacia cero el robot va a estar muerto ¿ya? y voy a poder hacer algunas cositas cosas como revivirlo o dar de comer o... bueno ahí yo puse eso, pegar pero puede ser alguna otra cuestión no sé, con un látigo o lo que usted sea pero si yo le pego, por ejemplo baja la vida en 10 o en 5 esa es mi idea entonces para ello vamos a definir algunas funciones ahora si ustedes se fijan vamos a definir muchas funciones donde cada una de ellas va a modificar la vida por ejemplo si yo yo le doy de comer la vida va a ser más va a ser no sé desde 80 y sube ¿no es cierto? ahora si yo por ejemplo digo golpear o digo pegar la vida baja entonces necesito que ustedes vean que desde todas las funciones vamos a modificar la vida ¿ya? es por eso es por eso que la variable vida fíjate la variable vida va a ser global ¿ya? recuerden que un día yo hice mención que era digamos global cuando tú podías usar en una función en otra y podías usarla en muchas ¿ya? entonces la variable vida es global globalísima entonces comencemos yo voy a definir una función llamada nacimiento nacimiento y yo voy a decir ¿sabís que? va a tener una variable global llamada vida y la vida va a ser 100 fíjate cuando yo digo esto estoy diciendo que la variable vida se puede usar en cualquier función ¿ya? o sea usar aquí o en otras y cada vez que yo quiera usar vida para algo o para restar o para poder sumar va a ser necesario decir global vida sí o sí ¿ya? si yo quiero usarla en la función 2 por ejemplo y quiero usar vida voy a tener que indicar global vida y de ahí yo la utilizo le resto o hago algo ¿ya? ¿duda hasta ahí muchachos? entonces definimos una función llamada nacimiento donde la vida va a ser 100 vamos a definir también otra función llamada matar que tenso tenso matar ¿no es cierto? tensidad con S no con C no con S ¿no es cierto? entonces digo ¿sabís que voy a usar la vida? ya no, global vida y la vida va a ser igual a cuánto ¿ustedes creen chiquillos? a cero a cero porque le voy a dar un golpe mortal así ya voy viejo no se ponga brígido que me está dando miedo si puede por ejemplo yo le puedo decir ¿sabís que quiero darle un golpe de 2? ¿ya? pero ahora lo que estamos viendo ahora no sé o sea bien lo que estamos viendo hoy día es funciones sin parámetros y sin retorno no sé si no sé si que ya sigamos bien oca claro estamos viendo solamente funciones sin parámetros y sin retorno ahora después cuando veamos eso vamos a poder hacer digamos mejor a este código ¿no es cierto? bien el el sol llega justo viejo aquí mira así que voy a correr un poquito ya definimos otra función por ejemplo pegar función pegar mira y digo ¿sabís que voy a utilizar la vida de nuevo? bajo digamos la vida y digo ¿sabís que la vida va a ser igual a la vida pero menos 10? o sea cada vez que yo llame a esa función la vida baja en 10 ¿ya? ahora creo que es una buena es un buen truco truco cada vez que yo llame a esta función hacer un print aquí para ver donde estoy o sea por ejemplo en la parte de arriba yo digo acá por ejemplo ya print digo nacimiento vida y voy a concatenar la variable vida o sea yo cada vez que llame a a al al def nacimiento hace esas dos líneas y me muestra un print eso es solamente para ver cuando lo mato mira eso digo eh el robot murió sorry sorry y vamos a concatenar vida de hecho vamos a poner aquí vida y concateno vida sorry y cuando le pego más tenso el robot recibió un golpe aquí puedo decir print vida vida de hecho podemos podemos colocarlo así aquí yo voy a hacer cambio usted después lo hace ya yo voy a dar digamos tiempo para que lo haga pero yo voy a lo voy a colocar para que quede todo así igual nacimiento el robot nació voy a dar algún tiempo para que come ya nació ah pero antes de eso creo que aún hay otra gente que está duda muchachos ya sigamos vamos a definir otra función función alimentar si y obviamente digo global vida porque esa vida es global yo estoy aquí esto cuando uno dice global vida yo como lo tomo es como que estoy descargando la vida o sea siempre ustedes piensen que esa vida está como como la parte de arriba para que para que digamos cualquiera pueda pueda verla entonces yo bajo vida y vaya ya de resto le sumo después la dejo arriba para que otra función tome la vida de nuevo y haga algo ¿ya? por eso es global vida en digamos cada una o sea es como bajar la vida si no hago algo después la dejo arriba ¿no? entonces global vida y alimentar va a ser vida igual vida más más 10 o más más 20 ya vamos a dar de 20 en 20 y con el print correspondiente o sea decir el robot se alimentó y print vida vida ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? podemos tener también una función para revivir ya procedigo a ver def revivir bajo la vida global vida vive igual 100 y puedo imprimir el robot revivió revivió vive igual vida ya a ver otra vez con el global vida muchachos para las personas que no que no sepan por qué va así nosotros tenemos la variable vida y la variable vida va a ser usada tanto para alimentar como para pegar como para revivir o sea va a ser usada más de una vez entonces por ejemplo si tú si no fuera con eso con eso que está ahí cada uno tendría vida digamos diferente o sea yo digo ya yo la forro y baja ¿cachai? baja 90 y después le doy comida y la vida está otra vez como 100 o sea como que cada una tendría vida vida digamos propia ahora para yo decir ¿sabís que? esa digamos variable necesito que esté en esta función pero que sea una ¿cachai? una más eso ahí donde uno dice ¿sabís que? va a ser global esa variable va a ser global entonces yo digo ¿sabís que? la variable vida la variable vida que es global yo le asigno 100 entonces ¿qué quiere decir eso? si yo llamo a esa función y después llamo a esta digo ¿sabís que? voy a utilizar la variable vida que vale 100 que vale 100 y le resto 10 y va a quedar en 90 ¿qué quiere decir? que si llamo a este y digo global vida esa vida va a ser 90 ahora no 100 ¿cachai? entonces 90 más 20 110 y como es global va a ser digamos 120 para esa función para revivir para pegar o sea va a ser una a eso se refiere con global vida ahora cada vez que tú quieras hacer uso de eso para poder no sé sumarle o para poder hacer algo es necesario indicar antes global vida ahora si por ejemplo si hay hay otra hay otra cosa que tú decís si hay que quiero que el no sé por sueldo sea que todo lo puedan ver sería global sueldo ¿sí? o global nombre lo que tú quieras ¿ya? bien eh bueno definimos puede haber otro ¿no? alguna otra función chiquillos nosotros tenemos alimentar matar ¿eh? golpe golpe crítico que es crítico oye que ando ando más trabado viejo ahora sí ahora sí ahora sí ya golpe crítico golpe oh de nuevo crítico golpe crítico golpe crítico o cuático ¿le podemos tirar un segundo? eh sí deja de escribir unas cositas y estamos en tiro viejo golpe crítico sería entonces global vida ¿no es cierto? y que baje 50 de una ¿no es cierto? o sea sería vida igual vida menos 50 y imprimimos y vamos a dejar pasar a la señorita que no sé y se fue bien se fue no sé qué pasó ah ya el robot recibió un golpe crítico no sé por qué porque como que digamos pues está ese golpe crítico golpe crítico golpe crítico golpe crítico golpe crítico ya a ver vamos a poner pausa Rubén Rubén el niño furioso digamos el golpe crítico que es como darle un golpe ahí que baje 50 de vida viejo ¿cómo hago si quiero provocar daño por segundo? por restaurar vida por segundo ya ahí yo mira cualquier otra duda la voy a ir viendo después yo ahora nosotros creo que lo que no me acuerdo poner atención ¿hmm? sí poner atención acá no sé si con el curso con ustedes o con el otro vimos el tema del slip lo vimos acá ya lo vimos con el recurso pero con esa con esa función se puede hacer eso igual lo podemos ver después ¿ya? pero si tú si 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 que tú quieres digamos buscar busca la la función slip google ponle ponle así como función slip python y te va a aparecer algún ejemplo ¿ya? ya chiquitos ¿no? ¿por qué no le pido no le pido mira y vamos a definir poner atención una función principal que esa función es la que se ejecuta cuando el software empieza es la que yo voy a digamos definir como función principal ¿ya? se puede llamar más principal pero aquí se supone acá debe comenzar el la aplicación digamos ¿ya? ahora como veo si realmente empieza ahí vamos a acá no sé vamos a poner algún mensaje bienvenido al robot virtual ¿no es cierto? y vamos a mostrar solamente ese mensaje por ahora y vamos a llamar a la función nacimiento o sea desde ese momento cuando llame a la función principal va a llamar a la función nacimiento que efectivamente deja la vida en 100 ¿no es cierto? ahora si ejecutamos eso así tal cual chiquillos 100 200 tal lucas tal cual alguien por ahí caché el video si ejecutamos eso tal cual ¿qué es lo que pasa? pasa nada porque no hemos ejecutado la función principal entonces vamos a abajito de la función principal llamar a principal mira que tierno entonces definimos todas las funciones todas hacia abajo hacia abajo y finalmente usted llama a la función principal y esa llama a las demás y hace cualquier lecera ¿ya? por un estándar entonces yo mira pincho play ahí dice bienvenido al robot virtual el robot nació vida 100 y que va hasta ahí ¿no es cierto? o sea que va hasta ahí ahora mira yo puedo decir desde la función principal por ejemplo un golpe crítico y después digo muerte muerte ¿lucio? matar y después revivir mira fíjate todos los pasos que le di mira nacimiento golpe crítico matar revivir y debiese quedar en 100 50 0 100 ¿si o no? si le colocamos play que dice el robot nació vida 100 el robot recibió un golpe crítico 50 el robot murió tensila el robot revivió 100 de nuevo ahora fíjate que ya con eso te puedes decir ah mira lo hicimos con las funciones y fue haciendo eso ahora si yo insisto yo le pongo no sé pegar 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 vamos a ver que es lo que pasa recibió un golpe 90 recibió un golpe 80 recibió un golpe 70 murió lo maté tensila sorry revivió en 100 ahora ah mira entonces en vez de hacer esas restas yo llamo a la función pegar que es más fácil ¿ya? ah mira esto sirve ahora que lo que sería bueno un digamos que yo pueda decir que quiero quiero decir con la opción 1 le doy un golpe opción 2 tanto ya y no que se haga solo eso es lo que vamos a hacer ahora ¿ya? quizás este lo que yo porque para los que no saben estoy grabando ahora ¿ya? entonces a lo mejor cuando vea este video va a ser como de una hora o incluso más ¿ya? porque quiero hacerlo todo todo desde una y no tenerlo en 8000 videos entonces mira hasta ahí hay dudas chiquillo ¿no? vamos a ver los errores entonces bien vamos a a borrar eso ya vimos que ese tema funcionaba ahora lo que nos falta aún chiquillos es poner atención poner atención Eric apagar please lo que falta aún es por ejemplo si yo llamo muchas veces a la función pegar más de 10 veces de hecho si llamo más de 10 veces así lo que pasa es esto llega a algún punto que la vida es inferior a cero y eso no debería pasar todo eso lo vamos a ir viendo ¿ya? de tranquilidad tranquilidad con cero ya lo vamos a ir viendo entonces lo que vamos a hacer es un menú para el usuario ¿ya? vamos a poner ahí necesito que que quede ahí chiquillos y como observación no ponga los espacios ahí uno puede hacer eso ¿ya? pero se ve se ve raro se ve raro ¿ya? no no afecta no afecta pero se ve raro viejo es como es como andar con una polera o sea de hecho con una chomba arriba con un gorrito delante y con y para abajo andáis con unos chorros y un chalas se puede pero es raro es como que sabéis que este es raro viejo hay personas que hacen eso o que andan con una polera corta y con un gorro como de lana es raro se puede o con calceta y chala es bien raro se puede pero se ve raro bueno aquí ya entonces vamos a mira vamos a definir mira vamos a definir otra función llamada menú para que quede todo con orden ya menú mira definimos un un menú viejo si 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 lo puse por eso está con el puntito rojo viejo si claro aquí aquí va a ir todo viejo y y siempre si tú lo quieres ver así siempre va a ser así que tú tienes todos los desfas arriba y abajo llamas a esa función que como que llama a las demás funciones claro es como que tú sellas como tu software ahora si eso no va va a ser puros desfas y el software va a hacer nada viejo dime y a ver usted no lo haga ya pero mira poné atención acá chiquillos silencio un poquito silencio viejo si yo no llamo a la función nacimiento porque se me olvidó o porque no quise y yo llamo a la función pegar la función pegar va a enviar un errorcito aquí mira que dice que la función vida o que el nombre vida no está definido y uno empieza a ver donde se cayó aquí y uno empieza como que no está definido si yo lo puse ahí pues mira y yo la bajé lo que ocurre es que como nunca se ejecutó esto la vida nunca quedó en 100 entonces tú dices ¿sabes qué? vida menos 10 y esa vida ¿cuánto vale? nada de hecho es nada no hay nada entonces dice nada menos 10 se cayó ¿ya? entonces claro en la función nacimiento donde yo tengo vida igual 100 es por esa razón que acá era necesario llamar primero a la función nacimiento sí o sí ¿ya? pero es muy bueno ese error ¿ya? listo dejamos ahí bueno y yo dije que íbamos a llamar a la función menú ahí y el menú el menú va a tener va a tener algunos sprint de hecho vamos a nosotros hacer un ciclo infinito mientras true y vamos a tener algún menú ya por ejemplo va a ser uno y las opciones son a ver nacimiento matar ya uno pegar dos alimentar tres golpes de hecho o sea tres golpes pegar cuatro golpe crítico ¿por qué puso un pez en pegar dos ah verdad era ah entonces ahí viejo ahí o sea sería tres cuatro golpe crítico ¿y cuál falta muchachos? matar ¿y cuál más? ah revivir revivir hay otro ¿no? golpe crítico revivir alimentar pegar matar ah pero es que ese ese digamos nacer yo lo llamo antes o sea que nazca y de ahí muestra el tema pegar alimentar golpe crítico matar y como último print vamos a hacer que el usuario vamos a alert opción igual a it input int input opción es importante que las definiciones de las funciones sean de la siguiente forma por ejemplo si en la función menú yo llamo a todas estas funciones todas esas que yo llame tienen que estar sobre esta ¿ya? por ejemplo yo no hay opción de que desde menú yo llame a esa función ¿ya? entonces si yo voy a usar esa función esa esa y esa deben ser declaradas en la parte superior ¿ya? o por ejemplo si la función revivir llama a otra la la que la que llame tiene que estar sobre ella ¿ya? entonces acá como yo voy a llamar después de todas esas otras funciones yo voy a hacer esto ahora no lo que no puede estar es esto mira que ese menú esté aquí antes antes que toda porque ahí yo llamo voy a hacer voy a digamos llamar a las demás funciones que están abajo entonces ahí va a decirse ahí que no hay no hay alguna función que se llame así por ende yo debo hacerla en la parte de abajito ¿ya? y como esa llama a unas funciones que están arriba va de la última o sea esa siempre va a quedar última si tú quieres mirarlo así esa siempre va a ir última ¿ya? y y siempre vamos siempre llamar a la función principal o sea esa siempre va última y esa siempre es la función principal y la otra hay que ver qué es lo que quería hacer ¿ya? entonces mira vamos a hacer aquí una serie de if si la opción es uno ¿qué ocurre si la opción es uno muchachos? le quiere pegar entonces llamo a la función mira que tierno y como ya está hecha va a llamar a la función va a hacer algo y vuelve ahora si no si la opción es igual igual a dos ¿cuál es? alimentar o no llamo a la función alimentar y aquí mucho ojo con la intentación ¿ya? si opción igual igual a tres golpe crítico ¿no? si no si opción igual igual a cuatro mucho ojo con la intentación con los dos puntos ¿ya? en matar si no si fíjate toda la cantidad de if que vamos a hacer si la opción tiene igual igual a cinco es revivir y lo dejo ahí para que lo copie bien una vez que usted llega a eso cuando usted tiene muchos else if else if else if else if ¿sí? usted imagínate si fueran 100 millones de else if va a quedar así como una escalera ¿no cierto? y eso es guachiturro vulgar picante ordinario ¿no cierto? entonces ¿cómo mejoramos eso? insisto no lo escriba cuando usted tiene la digamos fusión de else if usted puede unir y puede decir ¿sabéis que dejo? el if y el el if es como decir un else if ahora la única diferencia es que debe quedar así o sea todo alineado o sea yo acá de nuevo puedo tener un el if y va a quedar alineado mira y acá va a tener de nuevo un el if por eso insisto no lo escriba no se ponga tierno ya ahí aquí de nuevo va a tener un el if eso obviamente se puede hacer cuando hay muchos el if y fíjate van digamos quedando hacia abajo y es lo mismo es decir si la opción es uno si no si la opción es dos si no si la opción es tres si no si la opción es cuatro así y va quedando hacia abajo de forma más ordenada si a usted usted ya sabe el tema del else if déjelo igual nomás ¿ya? pero como esa si usted lo hace con el if queda un poquito más ordenado de hecho ese va ahí ¿ya? lo voy a dejar grabado en el video para que usted lo pueda ahí no sé poner poner ahí o sacar alguna foto y después hacer ¿ya? es lo mismo insisto es lo mismo no es que sea más rápido ni que está no es lo mismo es para que ese código quede mejor ¿ya? más ordenado bien ahora recuerden chiquillos aquí mira si yo ejecuto y aquí varios me dijeron profe yo acá pongo play y no como que sale nada mira yo profe yo pongo play y me sale nada no sea mula no sea penca profe no 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 le digo viejo como penca mira nosotros en la función principal llamamos a ese print y llamamos a nacimiento nunca llamamos al menú es por esa razón que no apareció ¿ya? entonces yo tengo que decir ¿sabes qué? nacimiento menú en la función principal entonces ahí yo digo ah buena mira pum y ahí dice vida igual 100 nació ya uno pegar 90 pegar pegar y ahí va bajando obviamente lo único malo de este software hasta ahora es que puede bajar hasta infinidades y ahí eso debería no ser y eso es lo que vamos a hacer ahora si claro golpe crítico claro ya está rematando ya es como ya de hecho lo que no hemos visto tampoco si pongo opción 150 no hace nada ¿ya? revivir está bien entonces ahora vamos a ir viendo todas esas cosas chicas yo voy a hacer una vamos a dar alguna break y de ahí empezamos con la otra ¿ya? porque hemos estado una hora aunque no se note o por lo menos para mí no sé ustedes ya a ver entonces mira ahora como es infinito ese ciclo el stop ahí obviamente para que no quede el tema ejecutándose y por ejemplo mira en la opción en la más obvia en la opción revivir que es la que dijo acá su amigo José me dijo profe si la vida es 20 por ejemplo yo le pongo la opción revivir igual como que lo hacen y eso está mal porque si está vivo ¿cómo lo voy a poder digamos revivir? entonces mira mira lo que voy a hacer en la opción revivir yo puedo decir ¿sabes? que si si la vida efectivamente es cero yo la voy a dejar en siempre ahora si la vida no es cero quiere decir que está vivo entonces yo le digo no sea tierno está vivo claro porque si la vida es 10 por ejemplo y yo digo opción revivir 10 igual a cero no entonces no sea tierno está vivo ¿cómo? ¿ya? ahora la opción de el robot revivió va solamente ahí ¿no es cierto? entonces lean lean esas líneas que están ahí yo ahora pongo digamos pausa aquí pero necesito que la lean y lo reflexionen entonces ahí nosotros ya validamos en el revivir vamos a ir de arriba hacia abajo para ver cómo podemos validar lo vamos a hacer con todo viejo viejo lo vamos a hacer con todo viejo don't worry don't worry no se me engañen no señor cuidado con los maní que se le puede ir por otro lado y después muere viejo y aquí estamos fritos eso la función nacimiento no hay no hay ningún if creo yo o sea esa función se llama solamente una vez y no se llama a través de ese menú sino que se llama una vez por ende esa la vamos a dejar igual la función matar ya a ver para matar a el robot es necesario que esté vivo ¿si o no? entonces antes de que yo lo mate mira yo puedo hacer un if y decir sabéis que si la vida es mayor a cero quiere decir que está vivo por ende yo lo puedo matar o sea yo puedo decir ahí efectivamente el robot murió ahora si no quiere decir que el robot está muerto no lo puedes matar de nuevo claro insisto si la vida es mayor a cero quiere decir que está vivo maluco está vivo eso es de la edad media ¿o no? sabes lo que es de la edad media está vivo maluco está vivo entonces si está vivo lo puedo matar ahora si no quiere decir que está muerto ¿cómo vas a matarlo si está muerto? ¿ya? juego de if nomás juego de if esa función ya está validada ¿ya? pegar ya a ver aquí yo le puedo pegar pero vamos a nosotros poner el caso que cuando la vida llegue a 10 por ejemplo y yo le pego va a ser cero con el golpe digamos crítico baja 50 aquí vamos a entrar en un bosque quizás no hay opción que nosotros salgamos ¿ya? porque como hicimos varios golpes ese if puede estar malo ya así que vamos a hacer un if vamos a ir digamos probando y yo decir profe cuando le pego 4 veces igual no entra el if y vamos a ir viendo ¿ya? así que aquí entramos en un bosque chiquillos estamos en un bosque y todo así así todo digamos de la manito y puede ser que nunca más salgamos ¿ya? entonces mira ¿cómo puede ser ese if chiquillos alguien que se le ocurre? ¿cómo puede ser esa condición? y voy a dejar digamos pausa para que no quiera hablar ahora esto como se prueba hay que crear código ejecutar ver si está bien perfecto cualquier error profe sabe que yo le pego 3 veces y la cuestión igual se sigue bajando ¿ya? entonces digamos mira aquí el señor Rubén dijo profe si la vida igual igual cero quiere decir que yo no puedo pegarle más ¿no es cierto? entonces aquí envió algún algún mensaje como está muerto no puedes pegarle no puedes pegarle más ahora si no quiere decir que la vida es distinta de cero puede ser incluso negativa ¿ya? pero ahí lo ahí vamos a dejarnos entonces si es así yo digo ya a ver vida igual vida menos 10 envió el print del golpe y el otro de que está ahí no sé si está bien chiquillo ahí lo vamos a ir probando viejo aquí ahí así menor o igual a cero claro ahí por si por si baja por si baja ahora si es que nosotros validamos todo debería nunca bajar ya de hecho ahí es que aquí vamos ya vamos a hacer todo esto si lo vamos a bajar si la vida es menor o igual a cero está muerto no puedes pegarle más ahora si estuviera todo ok la vida nunca debería bajar de cero ya tenemos que ir viendo eso vamos a ver si está bien o no ya ahora lo que podemos hacer chiquillos es que si la vida es menor o igual a cero no puedo pegarle más y digo vida igual cero para que quede en cero si o si y no entre más a ese if bueno igual va a entrar pero para que la vida quede en cero y muestra aquí vida cero y no vida menos 20 lo que sea ya recuerden que vamos a ir viendo si está bien o no cuando lo ejecutemos ya alimentar bueno se supone que la vida llega hasta 100 se supone y si le doy más comida debería no aumentar no aumentar o alguien que crea que debiese aumentar en 200 en un millón no sé bueno ahí es que es que todas esas reglas dependen de lo que ustedes quieran hacer yo como lo había visto era como que llegara hasta hasta 100 ya entonces como sería ese if chiquillo yo digo a ver if si la vida claro si la vida es mayor o igual a 100 por x razón si es que subió vamos a decir que la vida sea 100 si es que digamos subió así y y algún príncipe o sea no puedes alimentarlo más porque eso sube mucho de peso y va a quedar como algún digamos profesor ¿no es cierto? muy gordito como profesor patricio ¿cierto? gordito ¿qué se cree señor? ¿qué se cree? nos vamos a ver afuera viejo ay más así con la mano mire ya no puedo alimentarlo más ahora de lo contrario quiere decir que puedo alimentarlo y la vida aumenta en 20 si la vida es mayor a 100 no puedo porque ya está muy digamos muy amplio ahora si no claro si está muerto o sea si la vida es cero tampoco puedo darle porque está muerto o sea digo print no puedes alimentar a un muerto tenso tensida y si no le puedo alimentar ahí sí viejo ¿sí o no? mira ahí ahí teníamos claro ahora sí claro porque si la vida es mayor a 100 no puedo darle más porque sube mucho ahora si no si la vida es cero quiere decir que está muerto tampoco puedo alimentar y si no quiere decir que está muy bien ahora todo eso chiquillos se va a ir a la punta del cerro cuando la vida sea 90 por ejemplo ahí lo van a ver mira por ejemplo va a decir 90 mayor o igual a 100 no es igual a 0 digamos 90 no ah entonces sumo 20 y la vida va a caer en 110 tensidad yo lo voy a dejar ahí ya pero ahí para que lo podamos ver ahora hay que ver si realmente la vida llega a un punto que sea ese ahí hay que ver pero juegan con los if es jugar con los if ir viendo y empezar a ver ah sabéis que se cae cuando la vida es 90 ya va a empezar a poner otro if si es que esta cuestión es así y va a caer una cuestión increíble revivir ya lo hicimos bueno ahí voy a dejar ahí para que copie puedo yo incluso preguntar aquí y decir sabéis que si la vida cuando yo le di 20 si la vida es mayor a 100 quiere decir que se sobrepasó digo a donde va ahí la vida es 100 nomás le pongo un tope y imprimo ahí llegó al límite ahora en el caso chiquillos que por ejemplo está en 100 le doy un cornete baja 90 le doy un pancito y sube a 110 y ahí digo 110 es mayor que 100 si ah entonces déjalo en 100 no va llegó al límite no podéis darle más ya ahora eso yo lo previsualicé con Enrique dijo profe que pasa si yo le aforro después lo voy a comida ahí pasa eso ahora todo eso que estamos haciendo ahora de forma mental se debe hacer que usted pruebe el software vaya probando ah mira falta esto se falta y ahí va colocando algunos sí ya entonces olvídense que hoy día lo vamos a hacer completo yo creo que hay que hacer todas las posibilidades de probarlo ya y a ver revivir yo creo que ya lo hicimos golpe crítico Rubén como sería el if del golpe crítico ahora sería un golpe crítico sí pero ¿cuándo puedo recibir un golpe crítico? yo digo mira una opción sería ¿sabéis qué? si la vida es mayor a 50 de hecho si es mayor o igual mayor o igual a 50 puedo recibir perfectamente un golpe crítico ¿no es cierto? claro porque si es 50 51 puedo recibir ahora de lo contrario si la vida no es mayor a 50 quiere decir que la vida queda en 0 automáticamente o sea yo le doy si tiene 30 por ejemplo golpe crítico pum 0 murió falleció profe tengo 20 días pa golpe crítico falleció al tiro vida 0 ¿no es cierto? y digo aquí bueno es que no sé si bueno igual podemos decir recibió o no ahora cuando está muerto es el hay que hacer otro if también ¿no? ya de nuevo if si está muerto no puede recibir golpe crítico está muerto no se llama lulo ¿no es cierto? ahora si no está muerto quiere decir que tiene o 10 o 20 o tiene 1 de vida entonces hay que efectivamente el robot recibió el golpe de la muerte o sea vida igual 0 y recibió el golpe crítico puede quedar de otra forma con los elif puede quedar incluso un poco más corto con lo han con lo obviamente para los que están viendo este video pueden decir mira que lo hizo exagerado yo lo hice con doyf si se puede perfectamente ya de ahí va a haber los errores ya y tenemos el menú ya estamos en condiciones ahí voy a ver todos los errores ya pero estamos en condiciones de probar esta cuestión a mi me da miedo ya porque puede ser que se caiga ya a ver dice vida vamos a hacer golpear ya le pego le pego le pego le pego le pego 20 le pego 10 0 le pego pum está muerto no puedes bien bien vamos a poner alimentar cuando está muerto no sé si lo hicimos si bien aún muerto no puedo revivir 5 bien revivir de nuevo mira 5 no se atiende no está vivo ya nos vamos paliando pegar y 2 alimentar el robot se alimentó y llegó al límite quedó en 100 no fue eso a ver golpe crítico de hecho vamos a ponerle opción 1 pegar 90 golpe crítico 3 40 y golpe crítico mira 3 0 el robot se alimentó un golpe crítico 0 de los digamos 40 bajo a 0 y no a menos pegar 1 no puedo golpe crítico no puedo no sea maluro matar el robot está muerto lo puede matar revivir de nuevo si pegar revivir 5 no sea tierno creo que está validado viejo alguien que lo pueda votar porque esta cuestión pero profe si ponemos casa si ponemos casa entonces se cae pero me refiero que pueda no se ponga tierno que pueda votar de otra forma ya que vamos a pausa ahí bueno como a ver la idea de este ejercicio era ver el tema de las funciones chicos o sea que a ver que es lo que podemos sacar en limpio de acá y poner atención muchachos primero si usted quiere usar una variable en más de una función global la variable cada vez que usted quiera usarla ya ahora vamos a hacer otro ejercicio ya más con suel y cosas así para que vea que se puede usar igual ya fíjate que cada vez que yo utilicé vida le puse global para bajar esa vida y hacer algunos cálculos y después queda ahí si a usted por alguna razón se le olvida colocar global esa variable va a ser local o sea va a ser vista solamente dentro de la función ya eso lo voy a dejar aquí grabado para que lo escuche una y otra vez y no se le olvide ya así que a no olvidar global si usted quiere si si usted quiere usar esa digamos variable dentro de más funciones ya vimos que se definían todas esas funciones no es cierto y finalmente definimos una función principal que la llamé al último me puse aquí en la última y siempre la llamamos así eso podría haber sido así o fuera de hecho no lo no lo hagan ustedes pero podría haber sido perfectamente así y el tema funciona igual ya pero por un orden se supone que uno debe tener una función principal ya desde ya es así y eso este video que está acá espero que lo vean no es por el tema de lo de las visitas ni nada o sea pero es porque usted quizás acá cuando yo hablo usted está pensando en otra lecera pasó una mosca y hoy mira la mosca entonces véalo no para el ramo sino que para que refuercen lo que nosotros vimos acá esa es mi idea no es ganar visitas en el propio estilo ya es más es más que alguien dice al profe igual después gana plata bájelo y lo vea cien veces si quiere pero bájelo y cuando usted lo baja no hay ninguna no hay ningún views de eso así que no es por eso ya y vamos a hacer otro ejercicio acá ya no hay un subcrito no hay un subcrito no hay un subcrito ¡Gracias!